Roberto Ojeda, Robertito, muy buen día, ¿por dónde andas? Muy buenos días Martín, para vos, para el resto del equipo, para toda la gente que está del otro lado, prendida de regreso a esta hora de la mañana, ya con un calor bastante agrasante, aquí a la vera del río Paraná, donde la mayor parte de la mañana informativa estuvimos en este lugar, cubriendo todo lo que tiene que ver con la búsqueda de este chico de 14 años, quien lamentablemente el día sábado se ahogó aquí en aguas del río Paraná, a partir del mediodía saldrán cuatro canoas con mayoneros que están colaborando con la búsqueda, ellos mismos y también la familia de este chico de apellido López, están buscando la posibilidad de poder acceder a unos recursos, es gente muy humilde que en este momento está necesitando no solo combustible para sus embarcaciones, sino también que la gente se solidarice con un poco de mercadería, son momentos realmente muy desesperantes lo que vive la familia, hoy más temprano conversábamos con Nancy López, la mamá de este chico, que lamentablemente estaba muy pocos días ya de cumplir 15 años, y que toda esta situación realmente ha dejado a una familia totalmente destruida. Roberto, un segundito antes de tomar contacto con ellos, obviamente vamos a estar absolutamente dispuestos a tratar de colaborar, porque me imagino que además del dolor, tratándose de familias trabajadoras, estar todo el tiempo pendiente de lo que pueda pasar con la búsqueda del cuerpo, hace que también en la changa cotidiana de alguna manera se alejen de lo que habitualmente les da la supervivencia. Ahora, ¿esa zona en donde vos estás, es una zona de playa o de barranca? No, es una zona de playa, es una zona de playa que me comentan que, como es zona también de ladrilleros, que cuando hay una bajante pronunciada del río, vienen y sacan de aquí el material para construir. Bueno, a ver, ¿ese es el lugar en donde pasó lo que pasó? ¿Ahí? Sí, sí, sí. Bueno, y contame, yo te escuchaba en equipo de noticias, brindándole un panorama a Cristina, de que cuando pasó lo que pasó, ¿el sábado fue? ¿El sábado? Sábado, sábado. El sábado. ¿Los que conocen el río en la zona te dicen que a metro y medio está el canal de navegación? Así es, a metro y medio se encuentra el canal de navegación, es muy pronunciada la caída, de hecho, este chico estaba refrescándose aquí a orillas del río, y un junio con otro muchacho fue lo que propició que este chico caiga sobre ese canal y haya provocado lo que provocó, que prácticamente se ahogara y que luego su cuerpo vaya hasta donde dicen los marioneros que podría ser encontrado río abajo, que es hacia donde van a partir en un periplo de dos o tres días. Por eso justamente están haciendo el llamado a pedir combustible. Yo te preguntaba lo que te preguntaba porque, qué sé yo, a metro y medio me parece increíble que el canal de navegación esté a metro y medio de la costa, pero de todas formas, obviamente no pongo en duda el conocimiento profundo que tienen los marioneros de la zona, ¿no? Pero qué tragedia, qué tragedia y qué gráfico es que estemos mostrando el lugar y que a metro y medio esté el canal de navegación, porque se vienen días de intensísimo calor otra vez, cuatro o cinco días sin nubes, sin lluvias, y mucha gente que no tiene muchos recursos seguramente va a recurrir al río para tratar de refrescarse. Y hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Totalmente, sobre todo pensando que si bien es un lugar, como lo comentaba hoy más temprano, es un lugar de acceso muy, muy complicado, tuve que acceder a pie, no está muy lejos de lo que es el barrio Sol de Mayo. O sea, que una persona a pie podría acceder tranquilamente. Ahora, imagínense un grupo de chicos que quiera refrescarse y tiene el río a pocos metros de su chilo. Sí, 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 me imagino. ¿Ibas a hablar con familiares del chico? Roberto, ¿me escuchás? Uno de los familiares que realmente quiere hacer este pedido de solidaridad por parte de la comunidad correntina para con los matuineros que van a salir unos cuantos días, no había comentado, ¿no? Sí, sí, buenos días. Mi nombre es Verónica. Sí, necesitamos de la solidaridad de la gente, que sabemos que hay mucha gente buena, de buen corazón. Hoy por hoy necesitamos lo que es combustible, aceite para los motores. Entonces, también necesitamos que pueden colaborar con mercadería y también con carne o pollo también porque ellos van a ir a hacer una ranchada allá abajo para el lado de la Aracatí para buscar hasta que no le encuentren a nene, ellos no van a volver. Entonces, necesitamos eso, hierba, azúcar, eso para darle a los muchachos mayoneros que son lo único, ¿no? Siento que hoy nos están ayudando acá y les reagradecemos de corazón lo que están haciendo porque si no son por los mayoneros, no sé qué estaríamos haciendo porque lo que es la prefectura viene, va, pero nosotros no vemos que hacen nada. Ellos dicen que sí, pero para nosotros no hacen nada. Y bueno, eso más y sus penos, como en comprimido, tapirol, eso para darle a los muchachos mayoneros que ellos toman eso, ¿viste? De tanto que están en el sol, que reman y todas esas cosas necesitan también. Vimos que trajeron hace unos instantes nada más también en la caja de picadillo, ¿también con eso? También picadillo, las carnes de lata, lo que puedan, lo que sea que se pueda comer en el momento. Le vamos a agradecer porque ahora ellos van a salir once y media. Estamos juntando con las cosas que están trayendo alguna gente, como dijiste, están colaborando y ellos van a cargar todo y van a acampar allá hasta que le encuentren al nene porque hoy por hoy ellos lo que dicen es que le habrá sacado el río campo para abajo. Y acá, a ver, son once menos cuarto, de acá están las once y media. ¿Cómo la gente se puede comunicar o cómo puede llegar hasta este lugar para colaborar con ustedes? Bueno, nosotros acá te voy a pasar el número del hermano de Nancy, que es la mamá de Tiago. ¿El número, tía? 3-7-9-4-39-72-21. Es el número del hermano, o sea, del tío de Tiago, que estamos acá abajo. 3-7-9-4-79. ¿Repetime esa parte? 3-7-9-4-39-72-21, señor. Bueno, vamos a estar reiterando el número para la gente que pueda colaborar y como siempre es conmovedor el esfuerzo en colaboración de la gente trabajadora, de la gente que menos tiene. Los mayoneros están acompañando a la familia y están decididos a tratar de ayudar para que la familia pueda clausurar este doloroso episodio. Sinceramente, como siempre, conmueve este compromiso de la gente que menos tiene a la hora de la solidaridad. Un abrazo grande, lamentamos muchísimo y vamos a estar seguramente reiterando este número durante toda la emisión para la gente que pueda colaborar con carne, con algunos productos para hacer algún tipo de guiso, algún tipo de aguante, con los mayoneros que van a estar colaborando durante toda la jornada en la búsqueda de Tiago. Saludos. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Bueno, qué cosa, ¿no? Sí. Qué cosa, ¿no? El río que tanto da, cuando quita, quita y conmueve de esta forma. Vamos a conversar con el diputado nacional por corrientes, don Jorge.